De los creadores de Acorralado llega ya a las pantallas navarras Acorralada, la película sobre una mujer acosada por los errores de su pasado Dios mío, no siento las dietas, no siento las dietas Vamos, que lo de llevármelo crudo en dietas de caja navarra, no lo siento para nada Presidenta, han pillado a la consejera de Hacienda Haciendo la vista gorda con las empresas de sus amigos Le piden a usted que dimita Pero es que no hay nadie honrado en mi gobierno Esto es un infierno, Dios mío, es un infierno Una película repleta de acción Y no pienso dejar el gobierno foral Sí, sí, vosotros tiradme tartas, que soy amiga de Rajoy y le va a decir al fiscal que os meta cinco años en el trullo Una película con un final de lo más previsible Los socialistas no vamos a permitir que siga usted gobernando Dimita y convoca elecciones Es para vosotros, Rubalcaba, que dice que pactar con Bildu, ni hablar Esto, pues... Nada, a seguir gobernando, ¿eh?